La enciclopedia del mar y Ocean Muse presenta Pesángel Cortés o reina El ángel Cortés no presenta la clara raya vertical blanca del reina usualmente va solo o en pareja y mide hasta 46 centímetros El ángel reina tiene un intenso color naranja una línea vertical blanca y cola amarilla Los juveniles del ángel Cortés tienen bandas amarillas concéntricas con líneas azules intercaladas en un fondo oscuro El cambio de juvenil adulto es radical donde el fondo oscuro pasa a café claro y los colores cambian El ángel Cortés mide hasta 80 centímetros tíbe cerca de los arasafas Míralos en el mar en el acuario Hasta la próxima